El Presidente de la República, Luis Abinader, habló todo lo concerniente a su gobierno, todo lo que ha sucedido desde el 2022 hasta del 27 de febrero del 2022 al 27 de febrero del 2023 en la República Dominicana. Muchos aciertos y muchas mentiras. Y penosamente tengo que decir de muchas mentiras porque hay cosas que nosotros hemos visto y no son tal como la ha presentado el Presidente de la República. Y uno de los principales temas que voy a tocar en el día de hoy es el caso haitiano en nuestro país. En el día de hoy escuché al Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Ayer escuché al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader, hablar de que hay que hacer una especie de diálogo nacional entre todas las fuerzas vivas para asegurar y proteger a la República Dominicana. Y que el problema de los haitianos no es un problema que tenemos que cargar nosotros los dominicanos. Ya eso lo sabemos. Eso dijo el Presidente de la República ante la Asamblea Nacional en el día de ayer. Que no hay decisiones de ningún otro país en República Dominicana, y no que las decisiones las ha tomado el país. A nosotros nos alertaron de un proyecto de ley que sometió al Congreso Nacional Antoliano Peralta desde la Presidencia de la República. Antoliano Peralta es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Oiga bien, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo lleva al Congreso Nacional un proyecto de ley para que sea sometido, un anteproyecto, perdón, para que sea sometido para el caso de trata en la República Dominicana, una ley de trata de personas en el país. Escuché a José Ignacio Paliza en un programa de cobertura nacional en el día de hoy donde Paliza decía que eso es por el problema de las venezolanas, que mire el caso que sucedió en la Venezuela, el caso de trata que se ha dado en otros establecimientos en el país. Mentira. Señor José Ignacio Paliza, a nosotros como ciudadanos nadie, absolutamente nadie, nos dijo cuando se introdujo ese proyecto de ley o anteproyecto del Congreso Nacional que trataría de las venezolanas, colombianas y otras mujeres que vienen de otros países y que son explotadas en la República Dominicana. No, aquí se habló de que dentro del proyecto de ley, del anteproyecto, había unos artículos que hablaban directamente de que todo ciudadano ya en la República Dominicana, cualquier inmigrante en República Dominicana podría solicitar la permanencia en el país, residencia en el país y por ende el Estado Dominicano hasta tanto tenía que garantizarle sus derechos, alimentación, salud, vivienda y educación. Oiganlo bien, estamos hablando, el país no tiene una gran cantidad de colombianas, venezolanas y de otros países del mundo que vienen a prostituirse a este país ni a trabajar en este país, que llegan sin documentos. Déjese de eso. Que el mayor problema que tenemos en la República Dominicana lo tenemos con el caso de los haitianos y lo tenemos cuando se habla de las parturientas, cuando se habla de los haitianos que vienen a laborar a este país, que vienen sin ningún tipo de documentos y a esos, desgraciadamente, en cualquier momento que entraran al país podían decir que lo habían traído a la República Dominicana y que lo estaban explotando y no se podían deportar. Con República Dominicana hay que tener mucho cuidado con esos anteproyectos de ley de trata que se quieren someter. ¿Por qué razón? Porque eso podría poner en peligro la soberanía por la cantidad de personas ilegales que podrían entrar al territorio nacional y todo el mundo sabe de dónde. Y Paliza se atrevió a decir, no, es que esa ley no era por eso, que aquí comenzaron a malinterpretar. Mentira, Paliza. Y cuando hablo de que el Presidente de la República habla ahora de un consenso nacional, ¿por qué el Presidente no sometió ese anteproyecto de ley de trata en la República Dominicana antes a un diálogo, antes que cambiarlo con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional? Ah, cuando la gente comenzó a hablar, los medios de comunicación, comenzamos a remeter contra el Presidente de la República y se comenzó a observar una baja del Presidente de la República en las mediciones que se hacen en el Palacio Nacional, entonces mandaron a Antoliano a sacar el proyecto, el anteproyecto de ley. Entonces, señor José Ignacio Paliza, a usted le voy a decir, y por ende, me imagino que se lo estoy diciendo al Presidente de la República, si eso estaba sucediendo de la manera que usted explicaba hoy en la mañana en un programa de radio de cobertura nacional, que no era por el caso de Haitianos y no por las venezolanas, colombianas, y otras mujeres que traen de otro país y que le explotan en la República Dominicana sexualmente, son vendidas sexualmente en la República Dominicana, ustedes antes de sacar el anteproyecto de ley no se lo explicaron al país y procedieron a sacar el anteproyecto de ley del Congreso Nacional de esa manera y pidieron que se haga ahora una revisión dentro de 40 o 45 días, que es el tiempo máximo que tienen para volver a introducirlo al Congreso Nacional. ¿Qué revisión entonces? Es la que ustedes están llamando como Estado a que se le haga a este anteproyecto de ley cuando se supone que ahí no habla de darle garantía de salud, vivienda y que si la persona que ha sido traída en la República Dominicana por una red de trata a este territorio nacional decide quedarse en el país, hay que darle nacionalidad. oígame, no, no me diga usted a mí que eso lo estábamos haciendo por las venezolanas y las colombianas y mujeres que vienen a ser explotadas a este país. No, paliza, tienen que tener cuidado, lo mejor es admitir los errores que se han cometido y por eso yo decía que el presidente cantó como un gallo precisamente en el día de ayer y cuando le tocó introducir una puñalada trapera pues no la introdujo como ciudadanos dominicanos y no la introdujo cuando se sometió a ese anteproyecto de ley en el Congreso Nacional. Ahí no introdujeron esa puñalada y usted como ministro administrativo de la presidencia y Antoliano Peralta como consultor jurídico del Poder Ejecutivo permitieron esa vaina y con eso no estoy diciendo ahora mismo que yo haya visto el proyecto pero aquí todo el mundo alertó de lo que estaba sucediendo y por qué recogieron ese proyecto tan rápido y por qué hablaron de 44 de 40 a 45 días para que haya un consenso nacional en cuanto a esto se refiere. Que no hay injerencia hay injerencia señor presidente porque nadie ha dado a conocer las informaciones de qué fue lo que vino a decir la general del Comando Sur de los Estados Unidos que vino acompañada de otros altos mandos militares a la República Dominicana y que tuvo una reunión a puerta cerrada con el presidente. No van a coger de pendejo no somos indio y me refiero a los indios dominicanos para que nadie se vaya a ofender en otros países ¿por qué digo este caso de que no somos indios y prefiero a los indios dominicanos me refiero a ese punto? porque desde el año 1492 hasta la fecha a nosotros nos han estado cogiendo de pendejo acuérdense que cuando Colón vino vinieron a entregar espejito y nosotros le entregábamos el oro en San Salvador así era que nos tenían nos cogieron de pendejo y todavía nos están cogiendo de pendejo el presidente de la república Luis Abinader no tocó temas importantes como los artículos de la canasta familiar se habló del pollo se habló del sueldo mínimo en República Dominicana y los acuerdos que se está arribando entre el sector empresarial y el sector sindical en los próximos días para que mejoren más el sueldo en el sector privado porque el sector público de este país señor presidente ¿cuándo se le va a mejorar el sueldo? la última vez que se le mejoró el sueldo al sector público fue en la gestión de Danilo Medina que se llevó de 5 mil a 10 mil pesos el sueldo mínimo y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? cuando estas personas que elaboran en el sector privado que son los que más trabajan porque el que más gana en el sector privado en la gran mayoría de ocasiones es el que menos va a trabajar y el que menos gana pues entonces es el que más tiene que aportar más tiene que trabajar dentro de las empresas públicas ¿cuándo es que el sueldo en el sector público también se va a mejorar porque los pobres que van al sector público de este país tienen derecho a disfrutar de una buena canasta familiar y esa es una decisión que la tiene usted en sus manos pero cuando oigo hablar señor presidente de la república de los hospitales y del ministerio de educación de la república dominicana como logros y avances me dan deseo de llorar y me dan deseo de llorar porque no puede ser que un gobierno de cambio como Luis Abinader y el partido revolucionario moderno en el cual nosotros confiábamos a plenitud estábamos abiertos a que este gobierno iba a ser un gobierno democrático que iba a ser un gobierno donde el sector pobre de este país iba a ser tener una mano amiga para salir hacia adelante y que los hospitales de este país iban a brillar como una tacita de cristal y donde no iban a seguir ocurriendo las cosas que todavía se está moviendo y que vienen con un gobierno de atrás malo gobierno del partido de la liberación dominicana encabezado por leonel fernández encabezado por danilo medina sánchez malo en cuanto al sector salud se refiere y de muchos engaños para el país pero no puede ser que en un gobierno que usted había prometido en campaña y que prometió cuando se terció allí la banda presidencial prometió a este país cambios y los cambios no se ven en ese sentido tengo que decir lo que no se ven y me perdona señor presidente si usted ha experimentado cambios y sus funcionarios no lo han ejecutado está en sus manos de todavía hacer el decreto presidencial cancelarlo como decíamos hace apenas unos días que el presidente de la república tiene que sacudirse si se quiere reelegir en la república dominicana con los funcionarios que tiene la gran mayoría de instituciones públicas la reelección no va y si va la reelección a usted le van a dar una pela hay cosas que el gobierno de Luis Sabinader tiene que mejorar urgentemente los precios de la canasta familiar aquí hay que buscar la forma de abaratarlo obligatoriamente si no se abarata este es un país que piensa con el estómago señor presidente